Hola hola, ahora les traigo otro video, coja la que les guste igual que la anterior y mire yo voy a hacer chilaquiles rancheros ya les mostré como se hace la salsa ranchera si gusta por favor vea mi video para que sepa como se hace y como yo tengo salsa ranchera voy a aprovechar para mostrarles como hacer mis chilaquiles rancheros entonces como esas tortillas miren están muy precocidas las tengo que calentar primero o cocer primero y luego ya después las voy a picar entonces bueno ahorita les muestro el siguiente paso ok mire ahora voy a poner la tortilla que ya calenté a dorar y dejamos que se doren a ver poquita sal ok nada mas es todo y dejamos que se siga dorando bien doradita ok mire ya están doraditas ahora ya le voy a poner el huevo ok mire este es uno y este es otro entonces dejamos que se nos coza el huevito y ya le voy a poner el huevo y ya le voy a apagar para que se siga cociendo con el propio calorcito que quedo ok mire como ya están mis migas mis migas porque son migas así se llaman migas ahora le voy a poner con el mismo calorcito de donde le apague le voy a poner la salsa ranchera ok mire ya están ya están nuestras chilaquiles rancheros me parece que le voy a poner poquita mas salsita y listo ok y ahora le ponemos quesito y bueno es todo por hoy ojala que le haya gustado este video este por favor suscríbase y bueno nos vemos en el proximo y hasta luego cuídense mucho